Para entender qué significa la nación transterritorial, podremos empezar por plantear la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño es la población mexicana? Si atendemos los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la respuesta es de 126 millones 705 mil 138 personas que viven en algún lugar del territorio mexicano. ¿Pero qué pasa con los casi 12 millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional y que a su vez han procreado hijos? Desde esa perspectiva se quedan fuera de las estadísticas unos 38 millones de personas y para abarcarlas se necesita pasar de una visión territorial a una transterritorial. Tema de la tesis que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero para unirse a la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Las personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos de América representan un tercio de la nación mexicana. Dos tercios están aquí y un tercio está en los Estados Unidos de América. Por eso se buscó que a partir del 2021 la integración de las personas de origen mexicano que viven dentro y fuera del país constituyeran la gran nación mexicana transterritorial. La ministra en retiro en funciones de senadora presentó su primera iniciativa en 2018, misma que tras recorrer el debido proceso legislativo fue aprobada y publicada en el diario oficial el 17 de mayo de 2021. Este cambio permitió eliminar la doble categoría de nacionalización por nacimiento, la relacionada al vínculo de sangre, Ius Sanguini, y el principio por lugar de nacimiento, Ius Soli. La nación territorial quedó atrás. Así, de un día para otro, la nación mexicana reconoció a millones de hijas e hijos, nietas, nietos, bisnietos, bisnietas, nacidos en el extranjero, descendientes de personas de origen mexicano. La relevancia de esta reforma, que mereció el aplauso de los miembros de la academia, hace énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de los millones de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que deben enfrentar un juicio para obtener la nacionalidad norteamericana y que, mientras tanto, se encontraban en estatus de apátridas. Tuvimos el privilegio de adentrarnos, resultado de su talento y sapiencia jurídica, en un brillante trabajo de investigación relativo a una reforma de rango constitucional que, con la simple eliminación de cuatro palabras, contribuyó a conferir protección a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos fuera de nuestras fronteras. Reconocer a nuestros compatriotas en el extranjero como parte integral de nuestra identidad nacional es un paso hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía, diversidad y riqueza cultural. Reconozco y valoro en usted a una mujer integral que se ha forjado una gran trayectoria profesional, que es pilar de una familia, de profunda tradición y costumbres mexicanas, que es madre que impulsó el desarrollo de sus hijos, que es abuela, ejemplo de sus nietos, que es la esposa amada, que después de más de 50 años de matrimonio inspira a su compañero de vida a llamarla a la belleza y que en reciprocidad su respuesta para él es amor.